3, 2, 1 Bienvenidos familia nuevamente a otro video Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas Y si no eres nuevo y todavía no estás suscrito También te invito a que te suscribas Y prenda la campanita de notificaciones Para que te des cuenta cuando subamos un video Bueno familia linda Este video par de chicas me lo pidieron En el video de hoy le voy a estar contando De como me di cuenta que estaba embarazada De mi hija Emma Le voy a estar diciendo como reaccionó Ismael Como se lo dije a Ismael Y todas esas cositas Así que gracias a las que me dieron la idea de este video Ismael va a venir ahorita A contarle un poco de Como se sintió cuando yo le dije y todo eso Bueno en primer lugar Yo y Ismael nos casamos Si quieres saber la historia de Como nos casamos y todo esto Lo voy a dejar por aquí arriba Nos casamos, yo me mudé para Tennessee Ok voy a empezar diciendo que Yo e Ismael Estaba no entre medio Que si queríamos un bebé Y que no queríamos un bebé Estaba no como que Que sea lo que Dios quiera Pero en realidad En el fondo Si queríamos un bebé Así como ustedes se imaginarán Yo no me estaba protegiendo Porque si queríamos un bebé Decíamos que no Pero si lo queríamos Teníamos baby fever Fiebre de bebé Yo iba a una tienda Y le enseñaba a Ismael Ay mira la ropita y todo eso Entre yo y Ismael Quedamos de acuerdo Que yo iba a quedar embarazada Cuando Dios quiera No era que estábamos planeándolo Como planeándolo Como en este día Este día Este día No Pero tampoco lo estábamos evitando En realidad nosotros queríamos un bebé Pero no queríamos tratar Y también lo queríamos evitar No sé si me entendieron Ojalá me entendieron Ok Le voy a decir Que yo soy de esa persona Que con mi periodo Con mi regla Como le digan Yo soy puntual Puntual, puntual En el día que me tiene que llegar Me llega y punto Bueno llegó un fin de semana Y yo tenía que viajar a Reading Que ahí es donde vive nuestra familia Dese nací a Reading Tenía que viajar Porque Ismael y yo Íbamos a comprar una casa En Reading Y teníamos que hacer un papeleo Para comprar la casa Filmar y todo eso Ismael no podía ir Por el trabajo Así que fui yo sola Y yo estaba contenta Porque así iba a aprovechar Iba a ver a mi mamá Y a mis amigos Y la familia de Ismael Y todo eso Yo hice ese viaje a Reading Una amiga mía me fue a buscar Mi amiga Alejandra Ustedes seguro la han oído mencionar En otro video Pero mi amiga Alejandra Me fue a buscar Al aeropuerto Y yo iba el camino entero Del aeropuerto a Reading Porque el aeropuerto está en Filadelfia Y yo vivo en Reading Y eso queda como a Como a una hora Creo que a una hora Una hora y pico Y yo iba el camino entero Ay Alejandra Yo tengo como un deseo Yo tengo como un deseo De comerme un salami Un chicharrón Yo tengo Pero un deseo Que ustedes no se imaginan Tenía más el deseo Porque donde nosotros vivíamos En Tenecí No vendían salami Casi no había dominicanos No sé si ahora hay dominicanos Pero no vendían salami Ni chicharrones Ni nada de esos dominicanos Entonces yo iba el camino entero Y Alejandra Yo tengo un deseo De comerme un salami Frito Un salami O un chicharrón Vamos a comer chicharrón Y el camino enterito Ella Muchacha Cuidado si tú te embarazas Y yo No, no, no No es eso Es que tengo deseo De comer salami Que no tengo mucho Que no como salami O chicharrón Era eso O salami O chicharrón De eso era que estaba Antoja Y ella me seguía diciendo Cuidado si tú te embarazas Cuidado si tú te embarazas Esa noche O fue esa noche O al otro día En la noche Ella me invitó A comer chicharrones Con otros amigos De nosotros Fui un muercito De chicharrón Y ella no me decía Nosotros esperándonos Por el chicharrón Esa muchacha Tantoja de chicharrón Yo le digo a ella Que se haga una prueba Que esto que lo otro El periodo me llegó Creo que era Al otro día O sea que todavía No estaba tarde No estaba preocupada Y ella Ella ahí Relajándome Tú te embarazas De esto que lo otro Y mi gente Cuando llegó ese chicharrón Yo me comí Tú ese chicharrón Y casi no le dejé A nadie Y ella ya es relajándome Se comió como una libre Chicharrón Y ustedes saben Y yo me comí Ese chicharrón Con tanto gusto Pero con tanto gusto Yo nunca me había Comido una comida Así con tanto gusto Y me jalté Mi chicharrón Al otro día Mi periodo No llegó Cuando me tenía que llegar Y yo en mi mente Yo estaba así Estoy embarazada Porque como yo le dije Mi periodo Nunca 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 Llegaba al otro día O antes No era en el día Que me tenía que llegar Y yo tenía un calendario Que seguro Muchos de ustedes Lo tienen Que le dice Cuando están fértil Cuando está esto Cuando tiene que llegar Y en el calendario Decía un día tarde Así que al día Así que al día De esa tarde Fui a la farmacia Compré una prueba De embarazo Yo fui al baño Yo estaba en la casa De mi mamá Mi habitación Estaba en el ático Yo bajé Fui al baño Y me hice la prueba Y me hice la prueba Adivinen qué Salió positivo Yo le voy a tratar De escribir Mis emociones Pero es algo Como que no se puede Explicar Yo sé que toda madre Sabe de qué estoy hablando Y es como Yo estaba feliz Asustada No sé si tenía que llorar No sé si tenía que No sabía qué sentirme Pero obviamente Yo sabía que estaba feliz Y una vez me quedé como que ¿Qué? Y de una vez salí del baño Y le dije Mami Mira yo estoy embarazada Y ella como que no me creía Y me dijo Mira muchacha Y yo en serio Estoy embarazada Y ella después sonrió Y me dio un abrazo Y me dijo Felicidades Mamá me aconsejaba mucho Que no tuviera niño ahora Que yo era muy joven Que estudiara primero Y todo eso Así que no sé Qué ella sintió Pero a lo último Sí Sí Se puso feliz Y me felicitó Y todo eso Y nada Yo subí para arriba Para la habitación Y Y empecé a llorar Yo sola De la felicidad Porque yo estaba muy feliz Me empecé a tocar la barriga Como que Wow Yo tengo algo ahí Y de una vez Le tomé una foto Y se la mandé a Ismael Y pensándolo ahora Yo debí de esperar Y decírselo en persona Pero yo no podía aguantar Todos esos días Para llegar y decirle Ay no Yo solo tenía que decir ahí misma Yo se lo dije Y él no me creía Él pensaba que yo estaba jugando Y después Creo que fue mi amiga Que le escribió felicidades O algo así Porque yo de una vez Le dije a mi amiga también Ay verdad Era verdad Lo que tú estás diciendo Estoy embarazada Después pasaron un par de días Hice la diligencia Que tenía que hacer Y volví A Tennessee Ismael me recogió En el aeropuerto Y él estaba como mirándome Como Como tan enamorado Él manejando Y me estaba tocando Y me estaba tocando La barriga Él me dijo Tenemos que celebrar Y me llevó a comer Y nada En el restaurante Solo me estaban hablando De eso Del bebé Y todo eso Después de la semana Yo hice mi cita al médico Y ahí me hicieron Mi primera ¿Cómo se dice? Mi primer sonograma Le voy a enseñar una foto Si aparece Yo mataba del granito De un arroyo Ay que cool Y yo empecé a llorar En nuestro primer appointment Y ya después de ese appointment Nosotros estábamos Súper emocionados Después de eso Ismael tuvo que ir a una escuela Para ser reclutador Lo que él hace ahora Así que yo me mudé Para la casa de mi mamá La mayoría de mi embarazo Yo la pasé en la casa de mi mamá Ismael visitaba de vez en cuando Pero nada Yo tuve un embarazo Muy saludable Gracias a Dios Muy normal Comía mucho Mucho Yo subí de peso Demasiado con mi embarazo Pero yo comía Todo lo que quería Yo tenía en mi mente Que yo quería disfrutar Mi embarazo Quería comer lo que quiera Y todo eso En verdad no me antojaba Solamente me antojé De ese chicharrón Y salam Y nada Las otras veces Yo le decía a Ismael Que cuando él venía a visitar Que estaba antojada Pero en verdad no estaba antojada Solamente era para que él me comprara La comida que quería Aquí fue cuando nos dimos cuenta Que íbamos a tener una niña Que por cierto Los dos queríamos niña Después me mudé aquí a Los Ángeles Cuando tenía Como ocho meses de embarazo Y mi mamá Antes de yo venir Mi mamá me decía Oh da luz aquí Que tú me vas a necesitar Aquí tú tienes gente Que te puedan ayudar Y yo no No, 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 no Yo me quiero ir para Los Ángeles Porque yo quería Que Ismael tuviera presente En el nacimiento De su primer bebé Yo sé que eso era importante Para él Así que yo no me iba a quedar Solamente para tener ayuda Nada Gracias a Dios vine Y mi mamá pudo venir Un par de días antes De yo dar a luz Así que ella me ayudó mucho Él me estaba supuesta a nacer En noviembre En noviembre Cinco No se me olvidó decirle En el embarazo entero Yo vomitaba toda la mañana No vomitaba Como que una nausea terrible Toda la mañana Toda la mañana Toda la mañana Si no comía Vomitaba Y entonces Al no tener nada en el estómago Vomitaba como Como un ácido Un ácido amarillo Emma estaba supuesta a nacer En noviembre cinco Y ya yo caminaba Todos los días Caminaba todos los días Para que ella naciera En noviembre cinco Precisamente Yo salía a caminar Con mi mamá Y cuando llegué a la casa Que fui al baño Tenía un líquido En el pantalón Y mi doctora me dijo Que si veo un líquido Que si me sale un líquido Como hago algo Que tengo que ir al hospital O llamarla Así que yo la llamé Y le dije El líquido que me había salido Y todo eso Y ella me dijo Que vaya al hospital Y ella estaba nerviosa Ella tenía todo empacado Y todo eso Y a mí Ismael Porque él estaba trabajando Y él me llevó al hospital Yo fui como al lado de la tarde Y di a luz Al otro día En la mañana Y estos dolores Son terribles Pero Por mi bebé Yo pasaría todo eso Y más Nació al otro día Y cuando yo la vi Fue algo como que Tampoco le puedo explicar Lo que yo sentí Yo nada más la miraba Como que Wow Tú eres mía Tú eres mi hija Ok ¿Cómo te sentiste Cuando te dije Que estaba embarazada? Buenos días Mi gente Buenas tardes Buenas noches No sé a qué hora es O a qué hora Ustedes están viendo este video Y para responderle La pregunta A Paola En verdad Yo no se lo creí Mucho Porque ella nada más Me mandó una foto Del examen La cosa que venden En la farmacia Que uno lo meló Yo no le creí Porque ella siempre Hacía cheat Siempre jugaba mucho Y relajaba mucho Con eso Dije que me siento mal Que yo quiero vomitar Que si yo qué Y no le hice mucho caso Pero llegó un momento Como que me puse a maquinar Como cuidarse de verdad Y después me escribió Una amiga de ella Felicidades Congratulations Me dijeron que va a ser papá Y yo como que Pues verdad La cosa Si ella lo está regando Porque ella no comparte Mucho Cosas que no son Su vida personal Ella no la comparte mucho Pero ella Ahora sí en YouTube Pero Ah pero En serio la cosa Y ahí fue que me quedé Como en shock Como que Y después ya uno Se fue como que Ah Está bien Uno se va llenando Como de De felicidad Chin a chin Como uno va Maquinando la cosa Y no Mira que bien Y después Nos pone a pensar Si es varón Si es hembra Y después nada Hicimos una cita Y fuimos Y ahí fue Oficialmente embarazada Si nada Hoy tenemos a Emma Gracias Adiós Bueno familia Vamos a terminar Este video aquí Espero que le haya gustado Mi pequeño story time Déjenos saber En los comentarios Que ustedes piensan De ese intro Que yo Con mucho Mucho esfuerzo Y eso es algo ahí Mientras tanto Lo que la cuarentena Pasa Porque tenemos Mucho tiempo Ya pensando En hacer Un intro Oficial Y bien Un poco Más profesional No se olviden Que cuando lleguemos A los 10.000 Suscriptores Vamos a estar Haciendo un sorteo Así que Ayúdanos A llegar A los 10.000 Los queremos Familia Si no estás Suscrito Suscríbete Y dale like A este video Si te gustó Bye Bye Tienes 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 Tienes